¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Spider-Man 2. El día de hoy nos encontramos con Miles Morales. Efectivamente, sí, 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 señor. Sí, señor. Este es Miles Morales, que como pueden ver, está estrenando trajecito. Un trajecito bastante chulo. Y estrenando habilidades. Vean esto. ¡Wow! ¿Eh? ¿Qué hubo? Nuevas habilidades de desplazamiento que me permiten mayor movilidad para dirigirme a esa misión que está exactamente a un kilómetro y medio. 1.3 kilómetros de distancia. Allá vamos. Miren, tengo esto que me permite desplazarme. Mira, por ejemplo, aquí hago esto y luego izquierda, derecha. Esa habilidad, esa habilidad. Son como que para moverse más rápido. Y por supuesto, tenemos los túneles de viento que nos permiten llegar rápidamente a nuestra misión. Así que antes de llegar, acuérdense de dejar su like y su comentario aquí en la parte de abajo si quieren ver más de Spider-Man 2. Las aventuras de los Spider-Man. Ya llegamos. Like y comentario. Y compartan con sus amigos. ¿Qué tenemos aquí? Parece que saquearon el lugar. Es el momento perfecto para usar la tecnología mejorada de realidad aumentada de Ganky. ¿Realidad aumentada? Ok, parece que tenemos que localizar un algo. ¿Marcas de rasguños? ¿Hay señal de ella? Encontré unas marcas de arañazos con rastros de metal. Las revisaré para ver si coinciden con sus garras. Las garras de Felicia. Debo aislar los componentes moleculares de la limadura de metal que encontré. Veamos aquí. Otro minijuego. Otro minijuego. ¿Aquí qué se supone que tengo que hacer? Destruye los átomos corruptos. Evita destruir los átomos especiales. ¿Y cómo los destruyo o qué? No está bien. Destruye un átomo esencial ahora. Vale, entonces ya decía yo que así no era esto. Ah, ok. Si yo destruyo uno, se destruyen automáticamente los dos que están a su lado. Por lo que veo. Ok, ahí está. Ah, ok. Entonces, si yo rompo esto, se rompen esos. Si yo rompo este, se va así y así. Fácil. Listo. Muy fácil. Muy sencillo. Y luego así. Y luego así. Hecho. Qué bueno que soy para estas cosas, ¿no? Qué bueno que soy para esto. Listo. Es ella. Rayones de sus zapatos. Parece que tenía prisa. Flechas. Cazadores. Estaba agarrando algo de esa caja en la pared. Parece una caja de seguridad. Pero está vacía. Con esto puedo reconstruir la escena. La atacaron. Pero un yo. Ya están pisándole los talones. Por esto es que hay que advertirle a la ciudad sobre los cazadores. Podría estar... Manténme al tanto. ¡Ay, Dios! Ok. Debe ser ella. Definitivamente. Debe ser una advertencia amistosa. Pasó muy rápido a ser una misión de rescate. Espero que no sea demasiado tarde. Felicia es ingeniosa. Pero me preocupa por todo lo que hemos visto de los cazadores. ¿Te preocupa la expareja de tu novio? ¡Qué compasiva! No deberiste decir eso, Miles. No tienes nada de tacto, Miles. No tienes nada de tacto. Ay. ¿Ya no hay nadie? ¿Tan rápido? Parece que se acaban de ir. ¿Hay pistas de dónde fueron? Déjame escanear el área para ver. Otra caja de seguridad. Pero sigue cerrada. Arriesgó su vida para abrirla. A ver, aquí hay algo. ¿Hay electricidad? ¿Esto? ¿Esto de acá? Un nodo eléctrico. Apuesto a que hay más. Mis habilidades detectivescas están... Fuertes, ¿eh? Están muy, muy fuertes. Ahora, ¿cómo le hacemos para conectar estos nodos? Me acuerdo que yo hacía cosas así en el Spider-Man. Ok. ¿Sí? Si ato el generador con mi telaraña, podré acceder a la caja. Esto se ve bien. Ok. Ya, ya me acordé. Sí, yo me acuerdo que en el Miles Morales hacías cositas de ese estilo. Conecto. Conecto. Energía con energía. Hay otro acá. Y ese lo conectamos acá. Creo que ya está. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Entré. París. MJ, ¿hablas francés? Para nada. Pero mándame lo que encontraste. Muy bien. ¿Hay una especie de manual de instrucciones para una varita de guatón? ¿Guatón? Voy a investigar. Dame un minuto. Cazadores. A donde vayan, debería seguirnos. Vamos. Detrás de ellos. De acuerdo con una traducción de la arcana misteriosa, esa varita es antigua. De antes de Cristo. Supuestamente, quien quiera que la tenga, puede crear portales a prácticamente cualquier lugar que se le ocurra. ¿O sea, magia? Si consigue algo como eso. Se me ocurren algunos usos para eso. Miles, concéntrate en el plan. Preparados. Es nuestra. Vamos a tener que ayudarle a Felicia a como dé lugar. No hay duda de que está adentro. Acabaré con estos cazadores. Sí. Sí puedo. Sí, sí puedo. Háganlo con esa varita. Lo hace de maravilla. ¿Ya te cansaste? ¿Ese es seguro? Es un vale. Otro menos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me lo llevo de sigilo? ¿O intento? Ya saben que el sigilo a mí no se me da. Pero podría intentarlo. Podría intentar llevármela con sigilo. Claro que sí. Aquí. Aquí no hay nada de seguridad. Oye, te escucho. O Black Cat se está divirtiendo mucho. O yo me estoy perdiendo de una tremenda fiesta. La araña estuvo aquí. ¿A poco? Cuidado. Podría estar arriba. ¿A poco? Ya te dejaron solo, mijo. ¿Cómo te digo? De qué manera te explico. ¿De qué manera te explico? ¿De qué manera te cuento? Que ya te dejaron solito. Ay, pobrecita cosita fea. Ya se lo reventaron en la cola. Spider-Man. ¿Qué te digo? Medidísimo. Mira, el sigilo no me sale nunca. Pero cuando me sale... ¿De qué manera me sale? No, no, no. Es que cuando sí me sale, soy una cosa. Soy una cosa, pero tremenda. ¿Vamos para acá? Míralos. No tienen idea. Ellos no saben. No se imaginan que en cualquier momento va a aparecer Miles Morales. ¿De qué pasaban cosas raras dentro de este edificio? Dos vasos. ¿Podría reventarme ese? No sé. No le sé. No me parece algo que yo pueda hacer. Uy. Que por poquito ahí me ven. Vamos a poner una línea de telaraña por allá. A ver si podemos alcanzar a este. No, no puedo. No lo alcanzo. Tristemente no lo alcanzo. Pero mira, nada que con telarañazo por allá. No se resuelva. ¡Ojos! Nada que un telarañazo no solucione. ¡Tómala! Otro menos. Me los voy deshaciendo de uno por uno. Este también. Otro menos. Colgaditos. 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 Aquí mira, como tendero. Como calzones cagados. Claro que sí. Aquí se me quedan todos. Y ese de allá. Toma. Ahí estamos. Vamos por aquí. Vamos por acá. Por acá. Aquí tenemos otro. Este no lo alcanzo. Pero aquí sí. Así era. Esta situación. ¿Quién me falta? Me falta ese de allá. ¡Ojos! Y... Nos falta este. Uy. Por poco y me ve el pajarito, ¿eh? Lo siento, pajarito. No puedo permitirme que me veas. A ese no me lo puedo sonar, ¿en serio? Sí debería, ¿no? Debería poder sonarme a ese. El francés de la postal dice... Mi razón para vivir. El tiempo es limitado. ¿Nueva pareja? ¿Con Felicia? Ya me vieron. Ya me vieron, ya me vieron. La araña está aquí. ¿Se acabó? Se acabó el sigilo, amigos. Justo el momento que ustedes estaban esperando. El momento en el que el sigilo vale verdura. Porque a Epsilon le falló el cálculo. Y justo cuando faltaban dos. Felicia se está volviendo loca, ¿eh? Oye, ahí no vive Strange. Es la primera vez. La arañita quiere jugar, ¿no? Ya no jala. MJ, se robó la varita. Y la magia es muy real. ¿Qué sucedió? Oye, Black Cat, ¿podemos hablar? ¿Podrías ir más lento? Retrocede antes de que te mande al océano Pacífico. ¿Cómo fue que interferiste? Aún usas el viejo. ¡Wow! No tienes mejores cosas que hacer, niño. Felicia, detente. Esto es imprudente, incluso para ti. ¿Quién es? ¿Eres tú, pelirroja? ¿Qué tal las cosas con la araña? ¡Ah! Es como Ratchet. Intento ayudarte. No necesito tu ayuda, ni la de otras arañas. ¿Sabes lo que podrías hacer con esa varita? La usará para robar más arte. ¡Qué grosera! Puedo oír los soquetes. ¡Wow! ¡Entre en L! ¡Felicia, podrías lastimar a alguien! ¡Cuidado! ¡Volvieron los cazadores! ¡Ay, sí que les ha agrado! Podemos hacer esto rápido. Detendremos al tipo que intenta matarte. ¡Roba tu propio artefacto místico! ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué frío! ¡Y ni siquiera traje una bufanda! ¿Y ahora dónde estoy? Esa varita podría llevarnos directo a Kraven. Esto nunca fue sobre Kraven. ¡Oh! 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 Ya no saben que está dentro de él. ¡Ah! Pues sí, ya saben. ¿Por qué no me ayudas a detenerlo? Eres Spider-Man. Ya has salvado a la ciudad. Lo harás de nuevo. Solo te preocupas por ti misma. Spider-Man tenía razón. Mira, niño. No es de tu incumbencia, pero... Mi novia está en París. Y la metí en problemas con unos tipos malos. ¿Has hecho algo por amor? Me necesita. Ahora. Si tan solo descifrará cómo avanzar más de tres metros con esto. MJ dijo que no confiará en ti. La pelirroja. Es lista. Tú toma tus decisiones. No confíes, Miles. No confíes. Es bien mendigamente mentirosa. Extremadamente mentirosa. No le creas absolutamente nada. Novia. Mis canzones. No hay nadie ahí. Quienes de este antepato no era muy claro. Parece que estás mejorando. No lo suficiente. Vamos a averiguar cómo funciona. ¡Juntos! Jeje. Actitud tan interesante. ¡Guau! ¡Dime, Spider-Man! ¡No, niño! Está bien, Spider-Man. Muéstrame lo que tú. Detrás de ti. ¡Fue increíble! ¡Llegaron más! ¡En el techo! ¡Oye! ¡Usa este portal! ¡Quítame la varita! ¡Guau! ¡Qué increíble esto! ¿Utilizaron la misma función de Ratchet y Clank? No sé si vieron la serie, pero en esa serie pasa exactamente lo mismo. O sea, no cambias de ubicación, cambias de dimensión. Vas de una dimensión a otra en tiempo real. Utilizando una pistola de portales. ¡No te vieron venir! Y se ve épico eso. Es algo que se logra gracias a la tecnología de la PlayStation 5 con el... Con el SSB extremadamente rápido que tiene. ¡Ahora tienen una torreta! ¡Otro portal para ti! ¡Necesito toda la ayuda que pueda! ¿No tienes magia para las balas? ¡Tú tienes pelarañas! ¡Dale a la torreta y derríbala! ¡Ya lo hice! ¡Yo ya estoy! ¡Yo ya estoy! ¿Quieres que vinieron a ver al león marino? ¡Quiero verlo! ¿Sabías que los leones marinos nadan hasta 40 kilómetros por hora? ¡Concéntrate, cazadores! ¡Demasiado! ¡Roy, me entique de quererte! Miles, deja de caer en sus encantos. ¡No manches! No la riegues, Miles. ¡No la riegues! Así es ella. Es bien méndigamente manipuladora. ¡Están intentando cansarnos! ¡No! ¡Si me quieren, tendrán que matarme! ¡No dejemos que lleguen a ese punto! ¿De acuerdo? ¿Y qué tal te llevas con los perros? ¡Soy más de gatos! ¡Y estos no son perros! ¡Muerden como perros! ¡No! ¡Cuiden los portales! ¡Pero tengo unos reflejos! ¿Tengo unos reflejos, amigos? ¡Cállese y bájese de ahí! ¡Cállese y bájese de ahí! ¡Cállese! ¡Tengo que bajar eso! ¡Atacan con todo lo que tienen! ¡Creo que es la última vida que me queda! ¡No! ¡Vamos a llevarte a París! ¡Tu novia te necesita! ¡De verdad eres Spider-Man! ¡No tiene ninguna novia! ¡Niño, te está engañando! ¡Te están viendo la cara! ¡Qué igualito que como se la vieron a Peter! ¡Así! ¡Más de una vez se la... ¡Ay, que esto explota! ¡Ay, Dios! ¡Así igualito se la vieron al pobrecito de Peter! ¿Es Black Cat? Pues sí, es Black Cat Pero no le quita lo tóxica a nadie Lo manipuladora no se le quita jamás ¿Dónde hay más? Me falta alguien ¡Woohoo! Pensaste que ya me habías atrapado, ¿verdad, mija? Pues no, fíjate que no ¡Adiós! Y esta fue la última Toma Concéntrate Piensa Torre Eiffel Ándale ¡Ah, me dejó el bastoncito! Au revoir, Felicia Gracias Esta noche en las noticias La Mona Lisa desapareció del... Del museo Muéstrame a Lee ¿Ah? Strange ¿Qué decía la nota? ¿Decía sorry? ¿Qué? No alcancé a leer bien la nota Alguien que me deje la traducción en los comentarios, por favor ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo es que Misterio salió de prisión? Bueno, abrirá una nueva atracción allí Podría ser el siguiente objetivo de los cazadores ¡Buen punto! Y adivina quién más estará en Coney Island esta noche ¡Lista! ¡Vamos, viejo! No me digas, viejo Viejo Gil y tú están hechos el uno para el otro Si no le invitas a salir, romperás las leyes de la naturaleza Ya veremos Después de ver a Misterio Nada más alcancé a ver que la nota Decía algo de Lo siento Creo que decía Estaba de viaje por Nepal Algo así No estoy No estoy seguro No le alcancé a leer Primero debo cambiarme a Miles Luego exploraré el parque De incógnito Vale Misión completada Salvamos a Felicia Y si es cierto que tiene una novia en Nepal Digo, en París Hola Soy Quentin Beck Maestro ilusionista Y esta es Betsy Mi socia Y Cole Mi consejero técnico Y esto Es el entretenimiento de la Próxima generación Él es Misterio, ¿no? Imposible Excelente Cole Un joven valiente Dispuesto a experimentar el futuro de primera mano ¿Hay alguien más allá afuera con un corazón valiente? Vamos, vengan todos y experimenten el futuro Él es Misterio, ¿no? Hay un kiosco más adelante Sigue avanzando Si disfrutas de la experiencia Diles a tus amigos Y no olvides visitar las atracciones Misterium disponibles por la ciudad La prueba gratuita termina pronto Gracias, Betsy Sé que lo hará La prueba gratuita O sea, está Misterio está tratando de ganarse la vida honradamente por lo que veo, ¿no? Lo que quiero entender Ya, se está dedicando al circo Cosas así Quiere ganar la vida bien el joven Es hora de personalizar tu experiencia Eh, ¿y a poco sí, Tilín? A ver A ver si sí es cierto, Tilín Mientras miras estas imágenes Quiero que pienses en su futuro Tus esperanzas y tus sueños Ah, sí Estoy recibiendo buena información Y terminamos Imposible Disfruta el espectáculo Wow, ¿es esto? No te preocupes Estaré mirando y escuchando Si en algún momento Te sientes incómodo Solo dinos Disfruta tu sueño Hecho realidad Oh A ver esto Esto está épico Esto está genial, amigos Esto está genial, eh Mira Soy DJ Me la voy a aventar Perfecto ¡Eso es, sí! ¡Ey! ¡Che! ¡Así me gusta! Perdón, perdón, perdón Falla, falla, falla No me la aventé Perfecto ¡Punches, punches, punches, punches! ¡Bien! ¡Sí, estamos con todo! Tengo un problema Y es que el audio No está sincronizado al 100% Tengo un problema Tengo un problema con el audio Y no está del todo sincronizado Pero de todos modos Lo logro, lo logro Verde La regué Creo que le di chueco a la palanca Verde No se me enojen No se me enojen Me estoy secando ¡Al clímax! O sea que el sueño de Miles Es ser DJ Es lo que me dice ¡Hagámoslo una última vez! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Encendemos lo más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que dice la gente bonita! ¡La banda chula! Everybody put your hands up Ganky tiene que probar esto Vaya forma de ganarse la vida de Misterio Vaya manera de ganarse la vida Creo que le doy chueco a la palanca Por eso no me lo vale ¡Siéntalo! ¡Qué fea! ¡Ay caray! ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Esto es real? Esto no, esto tiene que seguir siendo fantasía, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo lo hice? ¿Y esto? ¿Dónde se fue el hit? ¿Eso era real? Vea ahora, analízalo ¡Sacarlo! Peck, ¿puedes oírme? ¡Sí! ¡Sí! ¡Le haces un pequeño fallo! ¡Obviamente! Lo siento, no podemos verlo Describir qué está pasando Estaba en un club Estaba en un club y de pronto Un montón de malos aparecieron ¡Y ahora están tratando de matarme! ¡Ay cielos! Espero que no esté serio ¡Puedo resistir! ¿Pero podrías apagarlo o algo? ¡No! ¡Estamos tratando! ¡Esto está mal! ¡Esto está muy mal! ¡Misterio! ¡Misterio! ¡No me hagas esto! ¡Misterio! ¿Y eso? ¡Mira! ¡Son las letritas! ¡Uy! ¡Que casi me caigo! ¿Por qué Lee y sus demons están aquí? ¿Todo está en mi cabeza? Ni idea, niño ¡Pero ve esta habilidad! ¡Wow! ¡Que buena habilidad! ¡Es como si me teletransportara! Es como un teletransporte, ¿no? Lo bueno es que Misterio no puede ver qué está pasando porque si no... Sería obvio... Me dijo que pensara en mi futuro cuando creó mi ilusión ¿En esto estaba pensando? ¡Eso! ¡Auxíme teletransporto! ¿Vamos a aventar este el vacío? ¡Listo! ¡Cuántos más! ¡Cuántos más! ¡Cuántos más! ¡Uy! ¡Un grandote! ¡Cuidado, eh! ¡Apenas! ¡Aguanta! ¡Poco más! ¡Mendigo! ¡Misterio! ¡Ya ayúdame! ¡Me quieren reventar! A ver, gordis ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ay no lo vi! ¡Ya me lo vi! ¡Vec dijo que era mi sueño hecho realidad personalizado! ¡Es más una pesadilla! Creo que ya cabe... ¡No! ¡Olvíbalo verde! ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Se desaparecen Voy, voy, voy Voy, voy, voy Eso Deberías ver una salida Bien, hora de irse ¿Estás bien? Sí Lo siento mucho Trataremos de entender cómo pasó esto Pero hasta entonces Cerrado por mantenimiento Qué mala onda, lo cerraron por culpa de Miles Miles Y su mente retorcida Entonces, ¿cómo viene eso? Oh El entretenimiento del futuro aún debe resolver algunos errores Hola, Pete Linda camisa y zapatos Muy lindos zapatos Todo es lindo en realidad Hola, Miles ¿Ganky? Oigan, él es mi mejor amigo Harry Volvió del extranjero y está iniciando una nueva fundación para la investigación O sea, estamos iniciando una nueva fundación para la investigación Hola, un placer Nuevo trabajo, ¿eh? ¿Aún tendrás tiempo para asesorar? Lo resolveremos ¿Vamos? Esa cosa me puso mal Oigan, ¿y si mejor me despido? Bueno Fue un gusto conocerte, Harry Sí, para mí también Y ya le quedó mal Ayer, debemos hablar con Miles Y ver que está bien Sí, lo haré Ok Parece inagradable Qué pena que se perderán la mejor noche de nuestras vidas Ahora somos Peter Bien, este es el plan Hoy es la noche del álbum Grandes Éxitos de Nuestra Infancia Y las tres canciones principales son nuestras atracciones favoritas ¿Y esto qué es? Bienvenidos Muy bien, hagámoslo Vamos, vamos No tienes idea con quién te enfrentas Buena suerte La necesitarás Vamos, tortolitos Hay más parque que explorar Acorrentas donde digas Sí ¿Rino? No te preocupes, te cubro ¿Ese es... ¿Domstone? ¿Qué está haciendo aquí? Parece que es un... Mecánico Y... ¿Salvó el día? Gracias por sacarme, amigo Pudo terminar mal Quizás sea mejor ir a la montaña rusa Muchos de los... Villanos están reformando ¡Uu! 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 Este también está ahí un champ... Oiga, ¿de dónde lo sacó? Yo quiero... Por favor Es para una tarea Vamos La última Disfraz grupal Disfraz de grupo Ah, sí Eh, bien Puede que me esté adelantando Pero he visto mucha mercancía de Spider-Man últimamente ¿Podemos usar algo de eso? Los trajes de transformación son accesibles Sí, verás, por eso te contraté, Pid Por tu pensamiento innovador Está confirmado El tema de este año La banda se convierte en superhéroes Perfecto Y yo seré Spider-Man Digo, voy a ser Iron Man Bienvenidos, ¿quién va primero? Pido ser Iron Man A ver, ¿en el más grandote de todos? No me digas No me digas Agita el control fuerte y rápido hacia abajo Ok Wow Bien Qué fuerza que me cargo No te lastimes Lo único que saldrá lastimado es el orgullo Parker Chicos, los dos son bonitos Disculpe A la bestia Ok ¿Qué fue eso, Harry? Este sí era mi año Harry, eso fue impresionante Sí, no tengo idea de cómo lo hice Bien, ¿qué tal si hacemos algo más relajado? La rueda de la fortuna ya no es tan rápida Jarritos Jarritos Algo anda mal contigo, mi jarritos de tamarindo, ¿eh? Algo anda muy mal contigo, mi querido jarritos de tamarindo Algo muy malo Muy, muy malo Oigan, ustedes adelántense y sigan derramando miel Yo iré a ver si puedo ganarme más unicornios Ya se preocupó el Harry, ¿no? Ok Te ves muy feliz Es curioso Harry tiene una segunda oportunidad, pero siento que yo también la tengo Ustedes dos sí que harán un buen equipo El Bugle publicó ¿Jona te publicó en la primera plana? Serás una editora Debí traer champaña Cazadores, escorpión y explosiones, por Dios Jona publicó la historia del nuevo MJ, yo... Ya tienes cinco mil visitas Debo escribir una historia diferente Y ganarme su confianza Oye, ya se te ocurrirá algo Siempre lo haces Gracias Claro Y, oye Si necesitas ayuda de tu amistoso vecino Spider-Man Diría que nosotros también hacemos un buen equipo Incluso si se me olvida la champaña A la próxima Oh, oh ¿Vamos con un misterio? No, van por Tombstone Atentos a Tombstone Híjole, vinieron por Tombstone ¿Ya me puse la máscara? Y el traje ¡Qué rápido que soy! Traigo el gorrito todavía No me quedé con el gorrito De bajero Una noche libre Una noche libre Todo lo que quería ¡Pero no! ¡Visas para disparar! ¡Uf! ¡Qué cerca! ¡Cambiando posiciones! ¡Vengan aquí! ¡Estamos contagiando a salvo! ¡No podemos! ¡Pero no! ¡Sorpresa! ¡Reíste que me secuestran! ¡Uf! 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 ¡No puede encargarse solo! ¡No puedes con todos nosotros! ¡No puedo dejar que lastimen A los que no hayan salido del parque! ¡Oh, no! ¡Harry! ¡Vamos, Harry! ¡Contesta! ¡Ya! ¡Hola! ¡Soy Harry! ¡Deja un mensaje! ¡Hara! ¡Harry puede defenderse solo! ¡Harry no contesta el teléfono! ¡Estoy ocupado con estos cazadores Y no lo veo por ningún lado! ¡Nuestra cápsula de la rueda de la fortuna se cae! ¡Hare que esté a salir! ¡Y tú también cuídate! ¿Sabes que no voy a ningún lado Sin mi secuestro hincariano? ¿Así llamas a tu mantarraya de Sable? Lo sigo trabajando Te diré cuando encuentre Harry ¡No, no, no, no! Se me vio un botán Spider-Man Con el gorrito vaquero, ¿no? ¡Pura magia, amigos! ¡Pura magia! ¡Eso! Que queda otro Y para abajo El último ya está No, olvídate ¿Cuál último? Ya llegaron otros locos aquí Van a la pista de carrera Allí estaba trabajando Townsend Es fuerte Pero estos tipos también ¡Cazadores! ¡Enciendan sus motores! ¡Y que gane la mejor araña! Sabía que estaría en la pista de carrera Día de suerte ¡Está roto! ¡Cuidado! ¡Ten araña! Todos, 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 todos Es que me rodean Es que me rodean Son demasiado Tengo que utilizar las habilidades Que casi no las utilizo Falta de descubres Riven está interesado en él Para nada Entonces solo van tras Thompson Gracias por el dato Sí Seguiré buscando a Harry ¡Miren arriba! ¡Fuera del camino! ¡Nos vendrían bien! ¿Dónde están los otros? Vale, ya lo vi Vale, este me lo reviento Lo llevamos para allá Porque aquí no veo nada Híjole, ya salieron los perros robots Esos sí me dan miedo Esos perritos Sí me dan cuscuz Porque están fuertes Esto es lo mejor Será enredarlos Y mandarlos abajo La forma más rápida De deshacerse de ellos Y así Ejecutándolos Bajan muchísima vida Por eso me preocupan ¿Le falta uno? ¡Uy! ¡Qué cerca! Ya, el último Creo No estoy No, creo que no No es el último ¿Quién falta? No, que todavía no se muere No, si era el último Yo que con un poste ¿Podrías regresar después? ¡No es un buen momento! ¡Oh! ¿Eh? ¿Por qué me quieren atrapar? ¿Qué no? Ay, ya cayó Que por Thompson Creo que yo no les interesaba A ver si yo no puedo romper Thompson también Yo me encargo Thompson Tú solo preocúpate De romper esa red Jamás pensé Que llegaría el día En que me defendieras Yo igual, Looney Pero el jefe De estos tipos Se quiere muerto Es un cazador Que convirtió A los supervillanos En su presa Supongo que no querrá Llamar a mi supervisor De libertad condicional Para decirle Que ya cambié para bien Ya mató a Scorpion Probablemente no Vamos, Volcamos Me llevo a todos ahí Eso Qué buenas habilidades Que me aviento Tengo que utilizar Todos mis recursos Porque son demasiados Que me quieren atrapar ¿Quién me falta? ¿Quién me falta ahora? Ah, Este Bueno Lo confundo con los civiles Oye Uy ¿Qué piensa menos? ¿De larañas? ¿Cómo? ¿También tienen? ¿Cuántos son? ¿Pero cuántos son? Madre mía Hay una tonelada de estos ¿Y qué pasó con Thompson? ¿Si se soltó? ¿No se soltó? ¿Qué pasó con él? Muchísimos 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 de ellos Uf Qué buen golpe ¿Quién me falta? Por poco Uf Oh, shit Bueno Habrá que hacer algo Porque estoy a punto De morirme Algo urgente Recargar 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 Vida Recargar Vida Por favor Me urge Por favor Muérete Muérete Dime que eres el último Ah, sí Es el último Ya la hicimos Vámonos Tomston Aguanta ahí, mijo Yo te salvo Alejen a la araña Oh, que siguen viniendo Pero bueno ¿Cuánto les pagan? Ándale Ya chocaste, tonto No Mary Jane No, ella no estaba ahí No te caigas No te caigas Lo siento, Lonnie En serio Quiero ayudarte No hay No hay No hay No No y ¡No te preocupes, te tengo! ¡Wow! No le vieron a los civiles, ¿eh? ¡Oh! ¿No lo creen? ¡Sujétense! Era complicado, era complicadísimo No, no, se me esmonezan, por favor, va ¿Dónde estás? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Si puedo ¡Última parada! ¡Todos afuera! ¡Ah, esa es mi chica! No, chica, no te traumes No, es que está, está atascada ¡Ayuda! ¡Lo siento! ¡Harry! ¡Harry! ¿Beat? ¡Beat? ¡Beat! ¡No resiste! ¡Me reconozco la voz! ¡Eso fue! ¡Sí! ¡Espera! ¡Wow! Aquí comienza lo bueno, amigos Bien, debemos hablar Vaya que sí Spider-Man Lo sé, lo sé Pero primero ¿Qué es eso que sale de tu cuerpo? Creo Que es mi tratamiento Doctor Connors Me dijo que es una especie De exoesqueleto Que aprende por su cuenta Pero no tenía idea De que Espera ¿Entiendes lo que esto significa, no? Ambos tenemos Superpoderes Piensa en todo lo que podemos hacer Para curar ¡Aaah! ¡Aaah! Lo siento Aún debo averiguar Cómo funciona esto ¡Oh! ¡Qué lástima Que ninguno de los dos Tenga un laboratorio De última generación Para hacer algunas pruebas Iré a despejar la costa ¿Te veo ahí? Dime cuándo estés listo Su amigo Es Spider-Man Y apenas Se enteró ¡Qué maravilla De capítulo! ¡Qué maravilla De capítulo Damas y caballeros Nene Chole si no le dan like Chole si no le dan like Oye Acabo de ver lo que pasó En Connie ¿Qué fue eso? Pues Ah ¿Recuerdas a mi amigo Harry? Sí ¿Era él? ¿Cómo? La verdad Ni idea Puede ser el tratamiento Que recibió Oh Es Harry Debo irme Hola Ya busqué En la fundación Me balancearé Ja Pasa por ahí ¿Cuántas veces has dicho eso Y lo dices literalmente? Que buena toma se ve Amigos míos Denle like a este capítulo Que se lo tiene bien merecido Muchas gracias por acompañarme Un día más Espero que les haya gustado Dejen su comentario En la parte de abajo Si quieren más de Spider-Man 2 Yo me despido por el día de hoy Pero no se preocupen Porque nos vemos la próxima Chao Y recuerden que en esta vida Jugamos como queremos Voy a sacarle foto a esto Porque se ve muy, muy épico Modo foto Modo foto Un poquito más de Acercamiento Algo así Oh Qué bien que se ve esto Uh Y le puedes cambiar El traje en vivo Wow Ahí está Qué belleza De fotografía Mira nada más Tomar foto Captura de pantalla Épico Épico amigos Épiquísimo No